Quieras, te voy a llevar a donde yo sé Es un pueblito chiquito y bonito, es como te veas Donde se peina la calma, parece que duermes la luna y el sol Y son sus noches tan largas que ahí se saborea el amor En sus noches ciegas se escuchan a veces canciones de amor Canciones de quejas que en el alma dejan tristeza y dolor Son pescadores que arrullan la noche, la noche a que nunca los traicionará Y son sus noches tan largas que en el alma dejan tristeza y tristeza y cerco Y son sus noches tan largas que bajo el cielo azul En sus noches ciegas se escuchan a veces canciones de amor Canciones de quejas que en el alma dejan tristeza y dolor Son pescadores que arrullan la noche, la novia que nunca los traicionará Y son sus noches tan largas que en el alma dejan tristeza y dolor Y son sus noches tan largas que en el alma dejan tristeza y dolor Buenas noches.